Contanos después de varios días, después de las horas que han servido para analizar todo lo que viviste el fin de semana en Singapur, con más detalle que viste, cómo lo viste, qué se dice por Europa, por España, con respecto a lo que fue la actuación de nuestro Franco Colapinto. Bien, yo señalaría del fin de semana en Singapur cuatro aspectos importantes, bueno, importantes o resaltables dentro de lo que es el fin de semana. Empecemos evidentemente por el que más nos interesa, que es por Franco. Franco, a nivel de prestaciones yo creo que poco hay que añadir. Ya se ha comentado sobradamente la excepcional salida que realizó, que por cierto, Albon no tenía ninguna razón. Todas las distintas cámaras que se han podido ver demuestran claramente de que la maniobra fue una maniobra absolutamente legal y es un tema positivo porque se demuestra ya que lo que yo le comenté, le pregunté a Franco en el corralito y es que empieza a tener una jerarquía en el equipo. Él fue muy discreto, dijo, bueno, pero la tiene, la tiene. O sea, de momento que Albon ya, su compañero de equipo, después de tres carreras, empieza a quejarse, señal de que él ya empieza a hacerse respetar. Pero aparte del tema performance, evidentemente lo que más se hablaba del tema de Franco era, se empieza a hablar ya del futuro. Todavía faltan algunas carreras para acabar el campeonato, seis concretamente. Yo creo que a nivel de progresión esto no va a cambiar, sino que la progresión va a ir a más. Él ya ha demostrado las dotes de pilotaje que tiene. Esto ya es indiscutible. Con lo cual, en la medida que vaya cogiendo más confianza, lo único que tiene que hacer es que esta progresión vaya a más. Entonces, claro, uno de los temas importantes era qué pasará en el 2025. Recordaréis que yo realicé una entrevista con Alessandro Alunibravi, el team principal hasta el momento de Sauber barra Audi. Él me comentó que no había absolutamente nada, que Williams no se había puesto en contacto con él. Yo también tuve unas conversaciones en el entorno de Franco y me comentaron efectivamente que de momento no había nada. Pero yo todavía no tengo la certeza de que no pueda suceder alguna cosa con el tema del 2025. No olvidemos que está todavía el asiento de Sauber barra Audi libre. Libre relativamente. Hay rumores ya de que parece ser que Botas puede renovar por un año más. No está oficializado, pero no olvidemos de que hay otra butaca que hace tiempo que piende de un hilo, que es la butaca de Checo Pérez en Red Bull. Y si Checo no siguiera, ¿qué imaginas por ahí? ¿Qué imaginas? Red Bull con Verstappen, fundamentalmente, solamente, hizo un avance significativo, ¿no? ¿Vos das primero, das por descontado que Verstappen continúa en Red Bull? ¿O ves alguna leve chance de que quiera irse y después vemos hacia dónde? Pero crees que el año que viene está con contrato vigente, ¿no? Pero la salida de Neuil, la caída de rendimiento, ¿pensás que por la cabeza de Verstappen pasaría alguna posibilidad de cambio? Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. No sé si para el 2025, pero para el 2026 yo estoy convencido. ¿Por qué? No olvidemos que para el 2026 Red Bull está fabricando su propio motor. Y un motor de Fórmula 1 y más los motores actuales son hipersofisticados. Imaginar, estamos viendo el ejemplo de Alpine. Alpine con todo el conocimiento y la expertise de Renault, que ha ganado campeonatos del mundo con sus motores, las dificultades que tiene en estos momentos con su motor híbrido, con el problema que hay en Virixatilón, con la gente protestando porque quizá Alpine vaya a ser cliente de Mercedes. ¿Qué puede pasar con Red Bull? ¿Qué está pasando con su motor? Sin embargo, Verstappen, en Aston Martin, ¿a quién se puede encontrar? A Adrian Newey y al motor Honda. Con lo cual, entre el 2025 y el 2026 van a haber muchos movimientos, muchos movimientos. En cualquier caso, yo estoy convencido que después de la demostración que ha hecho Franco, en uno de estos movimientos él va a estar implicado. Estoy convencido. Bien, bien. Estás diciendo cosas importantes, Jaime. Claro, uno mira y es cierto, las butacas están hoy casi todas ocupadas, pero con que solamente se genere un movimiento, supongamos, si Verstappen perdiera el campeonato, el domingo pasado una contundente demostración de McLaren, en conjunto con un resonante Lando Norris que les caminó por arriba, fue tan destacado, tan veloz, con tanta suficiencia ganando la carrera. Si ahí le diera una mano Piastri en las próximas dos carreras y Ferrari también estuviera competitivo de forma de quitarle, restarle 10, 12 puntos en un mismo gran premio y se repitiera en las dos carreras que vienen en Austin y en México, estaríamos de cara a las últimas cuatro carreras. Con un campeonato ya en, casi en un nivel de, no digo mano a mano, pero ya cuando entras en el rango de los 20 puntos, todo puede pasar. Y mi pregunta es, si Verstappen pierde el campeonato, ¿no abrirá una posibilidad de irse? Y pienso a Kimi Antonelli, a quien van a subir rápidamente a la Fórmula 1 sin tener la certeza de cómo podrá rendir. Si abre una puerta de salida, Toto Wolf, que ha dicho que no, que ya es su piloto, Kimi Antonelli, no lo dejará un año más de Fórmula 2 y le abrirá las puertas con la seguridad de que Mercedes con Verstappen va a pelear el campeonato. Cosas que pueden pasar. Y el tema este de Checo, que también me gustaría que amplíes un poquito, porque hace rato que venís diciendo esto, Jaime. Mira, la primera suposición que has comentado, Jorge, yo creo que me parece muy difícil. Yo lo que creo, yo creo que para el 2025 todavía debe estar a Verstappen. Yo creo que Verstappen ganará el Mundial. Lamentablemente, en su momento, McLaren, por su política, su estrategia de equipo, ha perdido puntos importantes. Incluso en Singapur, una carrera que tanto los Ferrari como el propio Piastri tendría que haber quedado por delante de Verstappen y tendrían que haberle arañado unos buenos puntos. Norris tendría que haber arañado una buena diferencia. Y no lo ha hecho. Entonces, lo veo difícil. ¿Yo qué veo más factible para el 2025? Primero, insisto en lo que he dicho antes. Saubert dice, no hemos hablado con James, con Williams, el entorno de Franco dice, no, no hay nada, veremos qué pasa. No porque parece que van a renovar las botas, veremos qué pasa. O sea, al final, oficial, no hay nada. Y, insisto en lo que he comentado, o sea, ¿qué pasa con Checo? Hasta hace cuatro días se hablaba de que quizá la última carrera de Checo sería en México. Y si sale Checo, ¿quién va para ahí? ¿Se le abre una chance a Sainz? No, 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 no. Ah, bueno, para el año siguiente no. Sainz está en Williams y ha firmado con Williams. Debe tener alguna cláusula de escape, pero básicamente yo creo que la cláusula de escape será para el 26, no para el 25. Yo lo que creo es que Red Bull, en el 2025, no creo que Verstappen, porque os digo que yo creo que Verstappen ha aprendido la lección, y fijaros que lo que está haciendo es un final de campeonato a la lauda, por decirlo de alguna manera. O sea, está siendo inteligente, no está arriesgando, está sumando puntos, de manera que pueda llegar al final con una cierta ventaja. Pero yo no sé si Checo seguirá en el 2025. Y lo que os puedo decir es que en este fin de semana Horner ha hecho alguna declaración al respecto de lo que le parece Franco Colapinto y han sido unas declaraciones muy, muy, muy positivas respecto a Franco. Bien. ¿A buen entendedor? Sí. Se dicen pocas palabras, se dice poco de lo que se piensa, y claro que siempre hay que ver cuánto de lo que realmente sienten y saben, cuentan, ¿no?, los protagonistas. En la Fórmula 1 es difícil esta cercanía que uno tiene con el automovilismo nacional, y que siempre terminás enterándote de las cosas. Jaime, y ya te dejo con Andy que te quiere hacer alguna consulta, pero pregunto, hasta aquí en Mesa de Campeones lo hablamos, lo hablamos el lunes a la mañana también por aquí, y ahora, después de varios días de pasada la carrera, te lo consulto a vos. Nunca desde que llegó a comienzos del año pasado, Alex Albon, en el equipo Williams, nadie le discutió su liderazgo, su posición de piloto número uno. El fin de semana pasado con el gran sábado quedando a menos de un centésimo en la clasificación por parte de Franco, y la largada, y esto de haber llevado el único Williams hasta el final de la carrera, por muy poquitos segundos fuera de la zona de puntos, pero valioso, muy valioso lo de Colapinto. ¿Cabe la alternativa de que se deshaga un contrato o no? Ya está juzgado y no habrá posibilidades, por más que de las carreras que queden, de las seis carreras que queden, supongamos, hipotético, y tomémoslo como un juego nomás de dialéctico. Si le gana cuatro de las seis, si Franco está sostenidamente delante, ¿cabe la alternativa de que Williams analice esto, de un cambio, de decir, bueno, vamos con Colapinto, le pagamos el contrato a Albon, ¿vemos de qué forma ordenamos esto o no? Lo veo improbable. Improbable. Lo veo improbable. Yo no sé exactamente qué tipo de contrato tiene Albon con Williams. Yo sé que hace poco, hace relativamente poco, que Albon renovó con Williams. Sería bastante difícil pensar en una situación de este tipo, porque creo que a Williams esto le costaría bastante dinero y no sé si está en condiciones de asumir este tema, más con el Budget Cup, como sabéis, en donde los equipos en estos momentos priorizan, debido a los controles económicos, financieros que tienen los equipos, priorizan la inversión en temas de desarrollo. No hay que olvidar que el Williams no es precisamente, no está en el top 5 de los equipos de Fórmula 1. Ha evolucionado muchísimo, es verdad, pero el Williams del 2025 tiene que ser un auto mucho mejor. Esto significa horas de túnel de viento, significa horas de CFD, de investigación. No sé si estaría en estas condiciones para bajar a Albon y subir a Colapinto. Además, en estos momentos yo lo que veo es que hay... A ver, si nos basamos en lo que dicen los implicados, en las declaraciones de los implicados, y en la situación general, yo diría que el 2025 para Franco, es un 2025 de piloto oficial reserva de Williams, esto es seguro. Esto es lo que sí podríamos decir que puede ser seguro. Por el resto, todo son especulaciones, porque yo insisto, lo de Sauber, aunque todo el mundo me ha desmentido que no hay nada, para mí el tema no está todavía cerrado, con eso no quiero decir que tenga más información que esta, pero no creo que esté cerrado, de la misma manera que después hay que ver qué pasa con Checo el año próximo en Red Bull. Lo pueden bajar a Checo, de hecho, Checo se está salvando por los pelos, y Checo no está mejorando. No es que Checo diga, no, ahora Red Bull me ha hecho un ultimátum, estoy mejorando, estoy... ¿Y si sale Checo quién, Jaime? ¿Y si sale Checo quién? Bueno, mira, si sale Checo y queda una butaca libre, podría ser, porque Lyam Lawson probablemente va a sustituir a Richardo. ¿Sabéis que Richardo ya habló? Que prácticamente lo de Bakú fue una despedida. Por lo que yo sé, porque tengo informadores dentro de lo que es el equipo Kikar, el Racing Bulls, yo sé que el asiento de Lyam Lawson está ya prácticamente hecho, bueno, de hecho ya está hecho. ¿Y qué pasaría con Red Bull? Bueno, o pueden pasar a Lyam Lawson a Red Bull y podrían colocar a Colapinto en Racing Bulls, en el equipo B. Fíjate, hay tantas en estos momentos, tantas variables, que es como un puzle que yo creo que hay que esperar, como diríamos en el fútbol partido a partido, carrera a carrera, vamos a ver cómo va evolucionando todo, yo creo que en Austin, México, vamos a saber más cosas. Andrés te saluda. Abrazo grande, Jaime. Disfrutamos cada uno de los informes en los fines de semana. Nosotros en los autódromos argentinos, escuchándote con nuestro Franco allí en la Fórmula 1. ¿Qué tan fuerte puede ser la posibilidad de Gabriel Bortoleto, el brasileño, para esa butaca de Sauber? Ya hemos, más allá de las cualidades que tiene el piloto, campeón de la 3, puntero de la 2, y más allá del lobby que algunos lógicamente van haciendo, brasileños que hoy no tienen pilotos en la Fórmula 1. Sí, hay presión, hay presión por parte de los brasileños para que este lugar lo ocupe Bortoleto. Sabéis que es un piloto que está bajo la empresa managerial que tiene Fernando Alonso, sé que Alonso está presionando para colocarlo en el equipo también. Pero en estos momentos no hay una definición, no se respira una posibilidad así clara. Mirad, yo no me gusta especular. Y la única información que yo tengo en estos momentos que dan por cierto o casi por cierto, es que la butaca de Sauber en el 2025 la va a ocupar por un año más, Botas. No lo sé, es lo que más o menos he podido averiguar sin tener la oficialidad, obviamente. Jaime, dos cuestiones. Una que muestra de carácter de Lando Norris, porque no venía largando bien, hizo una impecable largada, un ritmo tremendo. Por momentos hasta pasado de velocidad, puso en riesgo su carrera, pero la contundencia, les dio un mazazo de contundencia, le ganó el duelo a Piastri, que en momentos, en otras carreras venía perdiendo. Y por otra parte, que bajo estuvo Ferrari, había expectativa porque venían funcionando bien, un circuito que tenía buenos antecedentes y una pena porque Leclerc perdió puntos valiosos, se lo veía durante la carrera apenas algunos segundos en la primera parte por delante de Franco, de Colapinto. Las dos cuestiones, por un lado la gran actuación de Lando Norris que demuestra con esto, bueno, no me descarten, todavía tengo chances para el campeonato y Ferrari que no aprovechó el paso por Singapur. Sí, fue un fin de semana en este aspecto sorprendente, sobre todo, se produjo un cambio de 180 grados entre lo que fue el viernes y lo que fue el sábado. El viernes, Leclerc estaba prácticamente con Lando, con Lando Norris, a milésimas, y el sábado, yo creo que Ferrari, ya en las libres tres, Ferrari probó un setup distinto y se fue para atrás, me parece que más de una vez me habréis oído decir que estos coches de efecto suelo con este reglamento son muy delicados, o sea, un cambio de setup que en principio parece que pueda proporcionarte una ventaja te tira para atrás, esto está pasando bastante a menudo, Ferrari después en calificación hizo una marcha atrás y visteis que si no llega a ser por los errores, tanto de Carlos Sainz como del tema de las mantas térmicas en los neumáticos de Ferrari, que hubo aquel problema técnico que impidió que uno de los neumáticos delanteros saliera con la temperatura justa, si no fuera por esto, la verdad es que el fin de semana era un fin de semana para McLaren y para Ferrari, el hecho de que Verstappen quedara en segundo lugar no es, evidentemente, es que Red Bull algo ha mejorado, pero Red Bull no está todavía en condiciones de pelearle ninguna carrera a McLaren. En circunstancias normales, Ferrari y Piastri hubiera quedado por delante de Verstappen. Piastri ya desde un primer momento, desde un primer momento el viernes, ya manifestó que no estaba a gusto con el equilibrio del auto y yo creo que más que un problema con el equilibrio del auto es que parece que lo que a mí me parece es que Singapur precisamente no lo digirió en ningún momento bien. Qué diferencias que se establecen cuando van a diferentes pistas, qué compleja que es la Fórmula 1. Claro, los circuitos son tan distintos, son experiencias tan distintas de comparar. Monza no tiene nada que ver con Bacu, por ejemplo, y bueno, y hay que estar a tono en las pistas diferentes y de esto se trata, el año, por supuesto, con tantas carreras. Y más allá de que el imán para los argentinos sea la actuación de Franco Colapinto, si miramos a la Fórmula 1 en su conjunto, está bárbara. Hasta hace un tiempo decíamos, a ver quién sale tercero detrás de Verstappen y de Pérez. Después, a ver quién sale segundo cuando Checo se desligó de los lugares de adelante. Y ahora, ¿quién gana en Austin? Esa es la pregunta. Sí, porque en definitiva no perdemos de vista que Red Bull ya lleva siete carreras sin ganar, ¿no? Un montón. Sí, sí. Bueno, yo lo que os decía antes, yo en estos momentos califico a McLaren como el auto universal. Es el único auto que cualquier circuito que va funciona. Está equilibrado, no hay ningún problema. Los demás están funcionando, están, tienen sus prestaciones en función del tipo de circuito. Exacto. Pero McLaren, McLaren, no, McLaren para mí es el auto universal en este campeonato del 25. Y efectivamente, ¿cómo ha cambiado? Yo creo que después de las dos primeras carreras nadie hubiera apostado por tener un campeonato como el que tenemos, como el que vamos a tener hasta final y como el que vamos a tener en el 2025. Yo lo que lamento en estos momentos es que en el 2026 hay un cambio de reglamento que se hizo con el tema de los motores para entrar, para que entraran más fabricantes y al final solo ha entrado Audi, solo ha entrado Audi y que probablemente, probablemente, dado la complejidad del motor, porque sabéis que son 450 caballos que hay que extraer del motor eléctrico, del motor eléctrico, vamos a ver que no pase como pasó con el inicio de este campeonato. Y ahora que hay esta igualdad en el 2025 y quizá en el futuro es una lástima que esto se va a estropear porque si hay ahora es emocionante, en el 2025 va a ser todavía más emocionante. Jaime, un gusto escucharte siempre con buena data, con buena información y con buen análisis. Te dejamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo.